Interpretar esta posición de Honduras de abstenerse, la mayor parte de países del mundo votaron a favor de la resolución de la Organización de las Naciones Unidas, de cuestionar la anexión de estos cuatro territorios ucranianos por Rusia, pero Honduras se abstuvo, uno de tres países en América Latina y uno de 35 países en el mundo. ¿Cómo interpretar esta política exterior de Honduras? Le consulto al consultor en gobernabilidad Omar García, cuando la mayor parte de los países afiliados a la ONU, de 193 países, 143 votaron a favor de esta resolución que condena a Rusia por la anexión de estos territorios ucranianos. Omar, buenas noches. Muy buenas noches, Renato, y gracias por invitarme a su programa. La verdad es que la política exterior de cada país tiene sus aristas y en el caso de Honduras estamos encontrando una situación de otra vez volvió a abstenerse. Vemos que en esa resolución Nicaragua dijo que no, que estaba en contra de esa resolución, es el único país de América que dijo que no estaba de acuerdo. Vemos sorpresivamente a una Argentina que sí condenó precisamente por su ubicación y el problema que tiene con las Malvinas de repente y con lo que sería la monarquía de Inglaterra, para evitar algunas situaciones de aceptar esa presión. Y vemos también en el caso nuestro un seguimiento, creo que faltó mencionar ahí a Venezuela, que estuvo con esa abstención. Bien deliberativo estuvo esta semana, realmente muy fuerte los lobbies de la Unión Europea, norteamericana y también de la misma Rusia para buscar votos que no fueron a condenarlo o que en lo mejor posible fuera a abstención. La verdad es que los 35 votaciones de abstención son las mismas también con resoluciones anteriores, siempre condenando esta situación porque no se puede aceptar esta estrategia de Rusia de estar anexando territorios con países en los cuales tiene fronteras, porque eso va a afectar a todas las naciones. Sería como abrir una caja de Pandora. Omar, mi pregunta específica, ¿cómo interpretar la postura de Honduras? Es cierto, es un Estado soberano, es un Estado soberano, pero de 143 países que aprobaron la resolución condenando a Rusia por la anexión de esos cuatro territorios, Honduras es uno de los 35 que se abstuvo de votar y de los tres países de América Latina que se abstuvieron de condenar a Rusia. Exactamente, ¿cómo interpreta esa decisión del Estado de Honduras? Bueno, se interpreta como se hace en la ONU, ¿verdad? En ese sentido tenemos que verlo de que hay una línea en la cual está siguiendo Honduras de acuerdo a otros países que podemos llamar que sí votaron en una forma de una abstención que le favorece a Rusia, que es de extrañarse en el caso de Honduras, porque con quien tiene más relaciones diplomáticas, comerciales y de todo tipo, es con lo mismo Estados Unidos y no precisamente con Rusia. Realmente la abstención acá es de perder más que de ganar. Si lo vemos en función de derecho internacional, no se puede estar aprobando porque la abstención generalmente es una aprobación silenciosa. Nosotros no podemos estar aprobando silenciosamente de que una nación invada a otra y le cercene su territorio y que imponga estos cuatro eventos, vamos a llamarle ahí, de voz popular que son inaceptables para todas las naciones porque lo que estamos viendo es una estrategia en la cual Rusia se está anexando todos los territorios aledaños a la frontera, se está expandiendo. Y en el caso de Honduras, pienso en lo personal que se está cometiendo un error de poder llamar a esto a una extensión, debió de haberse pronunciado más bien como lo hizo Argentina. Argentina sí condenó eso y igual nosotros también. De repente puedo pensar de que hay alguna mesura porque tenemos precisamente frontera con una nación que sí se opuso fehacientemente a que fuese condenada Rusia. En este caso es Nicaragua y nosotros tenemos frontera con ellos. Pero eso es una evaluación que debe de estarse viendo a futuro. Pero en función de crear fortaleza con aliados, Unión Europea ha estado más cerca con nosotros, ha estado más cerca a Estados Unidos y Rusia ha estado alejada de la República de Honduras. Entonces, en ese sentido, no se ve una situación de poder ver estrategias a futuro. Y creo que ha sido una situación en la cual de repente se mantiene. Bien, Omar García, consultor en asuntos de gobernabilidad. Esta resolución de la ONU se produce después de una consulta popular que hubo en esas regiones justamente si querían anexarse o no a Rusia. Y se produjo la consulta que favoreció anexarse con Rusia. Pero la ONU ha dicho que esa consulta que se hizo hace algunos días fue espantosamente manipulada por los rusos. Y luego se ha sometido a esa resolución en la ONU donde 143 países han votado a favor de la condena a Rusia. Pero Honduras es una de las 35 naciones en el mundo que se abstuvo de votar. Solo cinco naciones votaron a favor de Rusia. Y Honduras es una de las 35 naciones y de las tres latinoamericanas que se abstuvieron. Esa es la política exterior del país en este momento que tratamos de interpretar con los expertos. Escucharon a Omar García.